Más de mil comparendos desde el 14 de marzo al 8 de junio ha impuesto las autoridades del Magdalena Medio por infracciones en la movilidad del transporte público y particular. Las infracciones que más se comenten son el tener la licencia de conducción vencida, no portarla o no haberla obtenido, así como el adelantamiento en sitio prohibido, conducir motocicletas sin observar las normas de tránsito y no realizar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos. Durante la pandemia, a partir del 25 de marzo, durante este tiempo se han impuesto un total de 1.349 comparendos, de los cuales 26 corresponden a transporte informal, 181 a tránsito por sitios restringidos, 377 por licencias de conducción vencidas antes del inicio de la pandemia, asimismo 134 comparendos a motociclistas por no observar las normas de tránsito, 119 por no tener la revisión técnico-mecánica, igualmente esto antes de la pandemia, adelantamiento en sitio prohibido, 309 y otras infracciones, 203. Los controles se seguirán adelantando en las vías de la región para dar cumplimiento al decreto 749, el cual establece como medidas a cumplir por las personas para hacer uso del transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera. Continuamos con el trabajo, 24 horas al día, 7 días a la semana, con el fin de dar un cumplimiento estricto al decreto vigente, que corresponde al decreto 749 de Presidencia de la República. La ilegalidad no se puede convertir en una práctica común para las personas que vienen incumpliendo este decreto. Los requisitos para el desplazamiento en vehículos intermunicipales son mantener el distanciamiento entre personas mínimo un metro, hacer el registro de la página del Ministerio de Transporte, Centro Logística y Transporte. El bus no puede transportar más del 50% de la capacidad del vehículo y los pasajeros deberán llevar los elementos de protección obligatorios y ordenados por el Gobierno Nacional. Gracias. 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 Gracias.